Conversamos con el profesor Ángel Castillón Paukar, él es responsable de la agrupación Running Feelings que están cumpliendo su segundo aniversario. ¿Qué actividades se ha programado para celebrar este segundo aniversario? Bien, ante todo agradecerte por la entrevista. Esta semana que viene estamos celebrando nuestro segundo aniversario con una agrupación joven que nació en el Pampón, es decir, de lo que antes era el Estadio Félix Castillo Tardío. Bueno, la idea ha sido fomentar el deporte base, ya tenemos por lo menos unos 25 a 30 jóvenes, adultos que se van sumando a esta agrupación. La idea es concientizar que los jóvenes se dediquen a lo que es la práctica deportiva. Nos ha estado dando buenos resultados porque aparte también hemos estado apoyando a jóvenes que se han estado preparando para las fuerzas policiales, con muy buenos resultados porque ya tenemos chicos que están en la Marina, están en la Policía Nacional, apoyando con nuestro granito de arena. La idea es contribuir con la sociedad. Nuestro aniversario lo estamos celebrando el día domingo 25 de junio a partir de las 8 de la mañana con la carrera de 10 kilómetros, donde van a haber categorías juveniles de 13 a 18 años, libre de 19 a 39 años, máster de 40 a 49, supermáster de 50 a más. Hay premios en efectivo, hay premios con implementos deportivos, medallas, trofeos al campeón por categorías y yo creo que indudablemente este año la agrupación se viste de gala para poder celebrar su segundo aniversario. Profesor, entonces la invitación a todos los jóvenes que desean participar y personas que les gusta el tema de atletismo, que puedan participar, inscribirse y sobre todo formar parte de este segundo aniversario. Bueno, sí, la invitación está abierta a toda la población en general, como les vuelvo a repetir, es para todas las categorías, incluso hemos considerado también una distancia menor, de 5 kilómetros donde pueden participar menores de 12 años. La idea es que por lo menos también formen parte de este evento. Les repito, los premios están garantizados por parte de la agrupación, como también las agrupaciones que nos visitan, como de la localidad de Pisco, de Ica, tenemos agrupaciones que vienen de la capital y por qué no decir Chincha no es la excepción, porque acá tenemos muchos hermanos que practican de diversas agrupaciones, casos de Somo Chincha, casos de Fresh Runner, casos de Chincha Ranger, y si se me escapa por ahí, son varias agrupaciones acá en Chincha que indudablemente van a estar presentes. Y de ahí nos vamos a lo que vienen a ofrecer los comerciantes de Gamarra. Ya están en Chincha, les cuento, y hasta este domingo estarán ofreciendo productos como ropa, zapatillas, entre otros. Vamos a dejar que ellos mismos nos expliquen qué realizan en su feria, que ya está ubicado a espaldas del Colegio Comercio. Vamos a verlo. Amigos, estamos en la intersección de la calle Tupac Amaru con la Panamericana Sur, porque si usted no puede ir por algún motivo al Emporio de Gamarra, lo tiene aquí en Chincha, que va a estar por estos días, previo a la celebración del Día del Padre. Vamos a conocer algunos estados. Bueno, vamos ahora con la próxima tienda y estos polos para papá, la oferta para papá. Oye, tienes que decirme, porque hay papás que este domingo quieren estrenar un polo nuevo. Así es, sí, muy buenos días. Mira, estamos trayendo tela, algodón reactivo, que no encoge, no despinta, y a un precio del mismo Gamarra, del mismo precio de mi tienda, que es a 18 soles por mayor. Tela reactivo, no encoge, no despinta. 18 solcitos. Tienes modelos, infinidades de modelos destampados. Todo, exacto, tiene surtidos de la talla M hasta la talla L hasta la talla S. Tenemos también que son los polos en talla estándar. Para lo más seriecito. Lo más seriecito, talla estándar. En todo, tiene modelos, infinidades de modelos. Miren ustedes. Claro, mira, tiene ese modelito, por ejemplo. El color también está hermoso. Claro, está hermoso, claro, muy bonito. 18 soles, nada. 18 soles por mayor. Muy bien. 18. Continuamos con nuestro recorrido, las casacas. A ver, cuéntamelo todo. Las casacas, tenemos, son casacas Unisec. Tenemos el modelo Bomber, modelo que es clásico con cuello, también con mangas de franela. Precio, el precio, la gente le gusta el precio. Precio por mayor a 30, unidad a 35. Miren, ah. La empresa peluchado, con bolsillo interior, bolsillo con cierre. Este es el modelo Bomber, este es el modelo con cuellito clásico, y este es el modelo con franela. Esto lo estamos ofertando a 25, a 25 por mayor, unidad a 30. Muy bien, para damas y caballeros. Ay, para las damas es el mismo precio. Este es Unisec, claro, este es a 30, lo que es para damas, y de caballeros a 40. Ok, muy bien. Ahora vamos aquí. Uy, los buzos, a ver, para los papás que quieren estar más cómodos, aquí también están los buzos de diferentes marcas. ¿Cuánto? ¿Qué tal? Buenos días a toda la gente de Chincha. Estamos acá directamente del Emporio Comercial de Gamarra. Somos fabricantes, tenemos por el Día del Padre los conjuntos en lino, una tela abacolchada, por último en diseño que hemos sacado, al precio de 50 nuevos soles el conjunto. Tenemos small, mediano, L, XL, todas las tallas, tallas completas, productos de calidad. También contamos con las poleras, lindas y hermosas poleras, bordadas. ¿A cuánto de las poleras bordadas? 9 nuevos soles de las poleras, 30 nuevas soles, 20 al 1, reactiva, no destiñe, no encoge. También nos encuentras en Gamarra, en la Lía de Aviación 476, la marca Luana. Somos directamente, venimos del Emporio Comercial. Tenemos lindos colores, 23 colores de diferentes diseños. Small, mediano, L, hasta la XL tenemos, para todas las tallas. Todas las tallas y todas las personas que quieren. El modelo es oversize, el modelo es oversize. Se quieren sentir más cómodos acá, buzos. Siento algodón, la textura de la tela, el original. No se me encoge, no se me encoge. No se destiñe ni encoge, tallas completas. Lo principal es que tenemos tallas completas para todos los buzos. Muchas gracias, gracias. Y vamos con uno de los puestos, el penúltimo. Cuéntame, a ver, ¿qué ofrecen ustedes para el papá, para la mamá? A ver, ¿qué ofrecen? Tenemos, este, cazaquita bomber, vienen por tallitas, son forradas. Es para una persona seria, así como para que, formal. Una reunión formal, ahí está. Tiene su bolsillito, este, interior. Son acolchadas, la manga todo completo. Y también tenemos cazaquita para... ¿Cuánto? En esto estamos dejando 40 soles por mayor. Son bomber. También tenemos cazaquita para niña, a 20 soles por mayor. Lo mismo, forradita. ¿Qué caritas, ah, como para esta...? Vienen las tallitas de las 6 hasta las 14. Son acolchadas. Y también las chompitas, miren, qué bonitas chompas. A mí me encantan este tipo de chompas. Sí, son chompitas importadas de hilo Chanel, que son bien suavecitos. Sácala, sácala para que les... Enseñen los colores. Miren, qué bonito el colores. Son bien suavecitos. En este uno de 60 soles. Sí, 60 soles. Sí. 60 soles. Tenemos así una acolchada también. Son 10 soles más por el acolchado. Tenemos así en tela Chanel. Son suavecitos, frescos, algodón. ¿Lo puede tocar? Doy fe, doy fe. Sí. Muy bien. Ya saben ustedes, chompas, casacas para los niños también, también hasta blusas para damas acá ahí. Muy bien, aquí estamos. Vamos a ver, vamos a conversar contigo porque, miren, hay mucha gente que dice, no, no son de Gamarra, es el nombre, nos quieren engañar. A ver, cuéntame tú. Lo comento, los dos somos confisionistas de Gamarra, venimos del Emporio de Gamarra. Todos los que estamos acá presentes, todos estamos en la Galería Guisado, El Rey, Milofuertas, estamos en Chacos, este es el de Milofuertas también acá, de acá las zapatillas, de lo que es Zapatón, y yo que estoy acá en el Rey de Gamarra, en mi tienda es el 305. ¿Cómo naces esta idea de descentralizar? Mira, ¿por qué estoy acá en Chincha? Porque la gente en las redes sociales que tenemos en nuestra página, en Gamarra, en tu ciudad, nos dicen, vengan a visitarnos a Chincha, Pisco, Ica, entonces decimos emprender primero en Chincha, y como la gente no ha aceptado como debe ser, entonces nosotros hemos venido con más productos, trayendo el precio bien cómodo, del taller, del taller, no de tienda, del taller. Sí, sí, es lo que me decían, no siquiera somos de tienda, somos del taller. Sí, somos del taller y mira. ¿Cuarta vez? Somos la cuarta vez que estamos acá, la cuarta vez. Bueno, pero dinos cuántos días van a estar ustedes para que la gente se ponga mosca y ya venga, ¿no? Mira, vamos a estar hasta el día domingo, domingo, el día del padre, vamos a estar hasta las nueve de la noche atendiendo al público. ¿Acá vas a su día del padre? Acá la pasamos trabajando, como somos de Gamarra, somos luchadores, estamos emprendiendo aquí. Ok, bueno, entonces invita a toda la población. Ay, oye, ¿va a haber algo, algún premio, algún sorteo para quienes vengan a comprar? Mira, por la compra de cualquier prenda, reclame su ticket. Vamos a sortear 80 regalos el día domingo a las 3 de la tarde. Ok. Los regalos van a ser zapatillas, polos, jeans, de todo lo que tú ves acá. ¿80 regalos? Son 80 regalos, son 80 regalos, son 80. Aparte de 80 regalos, vamos a donar al papito que baila bien bonito, le vamos a dar su caja china en oferta. Ah, sí, esa es la función del día del padre. Oye, está bien, está bien, los precios cómodos, están regalones y además que aquí hay opción para todos los chicos de la casa, porque para niños hay para todo. Bueno, invita a la gente de Chincha a que vengan, los visite y vean la calidad de sus productos y los precios que están súper, súper al bolsillo de todos. Bueno, mira, invito a toda la gente de Chincha, ya que nos siguen en redes sociales, que estamos aquí en Chincha. Estamos trayendo los mejores productos y directamente del taller, como digamos, de la chacra a la olla. Estamos a un precio bien cómodo. Mira, lo que estamos aquí vendiendo, los politos. No me has dicho lo que vendes tú, pues. Mira, mira, acá ves, marca de Altanis. Ya. Marca de Altanis. Estamos trayendo en las poleras, en Felpa, en Felpa, antialérgico. Esto aquí cuesta 25, yo estoy dando el cuarto a 45 soles. 15 soles te sale por unidad, barato. Antialérgico. Antialérgico. Tenemos también los patalones, los jiléis en Felpa, son joggers. Estos joggers te cuestan a 30 el cuarto. Te sale 10 soles por mayor. Y aquí te cuesta 18. Tenemos también. Mira, te voy a ser sincera, que estoy viendo que los precios son más baratos que incluso cuando yo he ido a Gamarra. Sí, porque estamos trayendo directamente. Yo lo compro a 17, por eso te digo. Por eso te digo, yo estoy trayendo directamente el taller. Todos acá somos, el taller traemos, el taller. Porque es, que venga. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Cuéntame, aquí, mira, acá veo esas cosas bonitas que son. A ver, cuéntame. Acá están. Acá están. ¡Oh, qué lindo! Lo precioso. Uy, no, de verdad que yo tengo que dar fe que la tela está en. 100% Pima. Te cuesta el cuarto a 36. 12 soles por mayor. Y aquí están costando a 20 soles. Las agarran de 8 soles por polo. Muy bien, bueno. Nuevamente, entonces invitan a toda la población a que venga aquí y haga efectivas. Amigos de Chincha, querida Chincha, venganos a visitarnos. Estamos al día domingo 14, el domingo 18. Venga, porque vas a encontrar buenas ofertas, los regalos para el Día del Padre no se olviden, reclamen su ticket para los premios que vamos a regalar. Venga, venga, de eso yo les digo a ustedes, vengan, no pierdan esa oportunidad. Estamos en la cuarta vez que estamos acá en Chincha. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. ¡La madre está en Chincha! ¡Los esperamos! Y les cuento también que la clínica Nueva Salud en Chincha tiene lo mejor para ustedes. El área de pediatría es una de las áreas que viene siendo liderada por los doctores y doctoras de esta importante entidad. Pero vamos a conocer qué es lo que ofrece la clínica Nueva Salud en Chincha. ¡La madre está en Chincha! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!